Los alumnos de noveno grado, grupo Catrachos 504 del Instituto Oficial Emanuel, presentan Una historia basada en hechos reales, tomada de los cuentos y leyendas de Honduras Espanto a la medianoche El bus, el bus, ¿sabes quién venía ahora en el bus? ¿A quién bus? ¿A quién vistes? ¿A qué a vos? ¿A qué a aguirra? La que le robamos los lápices, la comida, ¿no te acordás? ¿A quién bus? ¿A quién bus? Sofía, ¿a qué a no te acordás? ¿A qué a aguirra vos? Ah, sí, es cierto, ella estuvo en la escuela con nosotros para hasta la comida le comíamos ¿Y qué anda haciendo esa aguirra acá otra vez, vos? Pues yo creo que anda aquí en los lajos de los judíos, que anda ahí, vos Que anda vino a verlos, yo creo Yo creo que va a quedar ahí donde la hermana, ahí se va a hospedar, creo ¿Por qué no nos vamos a ver a los judíos, vos? Oye, ya se están peleando, vos ¿Oye? Vámonos, maje Espérate, maje, no veo que estoy chateando, estoy robando el wifi aquí a la señora esta vez Espérate, calmate, un segundito, más Ya nos vamos a ir Bueno, vos, yo me voy, aquí te dejo robándole el wifi a la vecina, vos Nada, te veo otro momentito, más No, vos, yo quiero ir a ver a los judíos allá, vos Espérate, unos, dos minutitos más, mi cabrón No, vos Y me tengo que ir ligero para la casa, vos Espérate, ya nos vamos a ir, vos No, vos, ya me voy, mejor, vos No, vete, maje, no aproveche el wifi, vete a la señora que lo tiene aquí gratis, ¿eh? ¿Cómo que no voy a aprovechar eso? Habían llegado las vacaciones de verano, era un tiempo para salir un poco de la rutina del colegio Sofía decidió irse para Santa Bárbara, a Pueblo Nuevo, lugar en donde realizó su primaria Y tenía mucho tiempo de no visitar a su hermana, quien se había quedado allá En Pueblo Nuevo, el ambiente de Semana Santa es otro festín La gente llega, hay judíos, y todas las noches la plaza pasa llena Pues como Sofía, muchos llegan a visitar su familia y amistades Sofía había dejado muchas amistades en su infancia Y tenía un buen tiempo de no verlas Esa noche, ahí estarían en ese festín Ángela, Andrea y Ana, excompañeras de la escuela con quienes siempre se llevaba Bueno, por WhatsApp, ya que pasaban chateando últimamente Ey, guirras, ey, guirras, miren, ya va a empezar la pelea de los judíos Ey, tome más las fotos o videos Sí, sí, sí Ey, pero ya nos van a venir a quitar de acá porque ellos son grandes relajeros y ellos se pelean entre ellos Qué guirra más miedosa es Ey, vos, ¿cuál es el miedo? Si eres tu hermano vestido de judío, ¿tienes miedo que te venga a su papilla? ¿Cuál miedo? ¿Cuál miedo? Si más bien a esos judíos más bien les gusta andar tocando Mujeres, niñas, de todo, son grandes relajeros más bien Vaya pues, quedémonos acá, total, ¿quién dijo miedo? Las hipotas siempre se juntaban para charlar un poco o hacer tareas Pero esa noche eran parte del festín que realizaban los judíos en la plaza pública del pueblo Ey, vos, estos videos los voy a mandar al chat, vos, para que todo el mundo los vea Pásame las fotos, más, los videos, todo lo que tengas ahí Memoria insuficiente, vos Ese teléfono tuyo no sirve, vos Compraba otro teléfono o boté esa papada Sofía salió de la casa de su hermana, la cual estaba algo retirado de la plaza No quería perderse el ambiente que cada noche se hacía Pero cuando llegó a la plaza, ya había terminado el alboroto Pucha, nadie de mis excompañeros he visto yo por aquí a saber qué se haría Pero ahí estaban las hipotas con sus celulares, perdiendo el tiempo ¡Sofía! Hola ¿Cómo has estado? Pues gracias a Dios, muchas gracias tía, porque no las miraba, ya se quedaban por aquí Ay, viendo las piedras también Pues chavada, para disfragarte un poco, va Sí Ah, pero ¿qué te habías hecho? No, pues mi papá me llevaron a estudiar a la ciudad y estoy estudiando en un colegio privado ¿Y ese milagro que andas acá? No, pues la verdad que allá paso bien aburrida, entonces para venir a pasar Semana Santa me vine para acá al pueblo Ya sabes que aquí hay más ambiente y toda la cosa Hey, ¿cómo estás vos? No, pues muy bien, gracias a Dios, siempre para adelante con el estudio, ¿y ustedes qué tal? Bien ahí, siempre peleando con esas matemáticas Pues gracias a Dios estoy bien, ahí echándole ganas en el estudio y pasando momentos increíbles con estas hipotas Pues yo estoy bien y ahí fui con mi familia a disfrutar, a bañar, mira toda que más ando yo más bien por ir a bañar al río Puchica, aburras, me alegro que estén bien y que sigan disfrutando aquí de la Semana Santa ¿Y sus mamás qué tal? Bien, ahí está esa viejita Pues por la gracia de Dios toda mi familia está bien Pues la mía también, ahí está la viejita ahí ¿Y vos qué tal vas en tu nuevo colegio? No, pues fíjate que voy bien ahorita, solo con 100 me voy Y la verdad que quién fue que me metió un grupo de WhatsApp ahí que, bueno, la verdad que me llena la memoria de mensajes ahí ¿Quién fue? Pues fui yo, porque mucho tiempo estuvimos distanciadas y solo por ahí podíamos tener comunicación Sí, hombre, para ahí, hasta grandes problemas se arman ahí Y también miraron a aquella huirra, la que tomaba fotos ridículas, la que subía a Feba Esa huirra sí es ridícula, miraste las publicaciones que subió ayer Sí Recordemos que Sofía solo pasaba en comunicación con sus amigas por las redes sociales Tenía un buen tiempo de no verlas, y esa noche se alegró muchísimo Y claro, no podían faltar las foticos Sí, os parejamos estatuas aquí paradas Sí, hombre, vámonos para allá mejor, hasta ya no nos pide estar paradas aquí Sí, hombre, ahí sentémonos mejor Vaya pues Se sentaron, la noche iba avanzando poco a poco Pero aquellas pláticas y sonrisas en cada segundo eran interminables Había mucho que contar en tanto tiempo de no verse Ey, vos, mira, ve, hasta acá huirra, ve Ey, vos, sí, vos, yo creo que ahí está Sofía, vos Ey, mira, ve, vamos a saludar Vamos, pues, vamos, vos Ey, chicas, allá vienen aquellas hipotas molestantes que nos molestaban en la escuela Ay, sí, vos, los micos ordinarios, mirálos, ve Ignorémoslos, ey, ignorémoslos Huirra, ey, sí, vos, ya se me dio el agua Ey, qué feo, ya se me dio el agua Sofía, ey, Sofía, vos, ¿qué andas haciendo aquí? Ve que te digas que ahí está huirra, ve Ey, vos, ¿cómo has estado? No, pues, yo bien, vos, hoy te viene el bus en el que venía, fíjate Sí, yo también, fíjate, ahí le está viniendo a este Sí, hombre ¿Y cómo has estado? No, pues, bien, gracias a Dios ¿Y vos qué tal? Ah, excelente ¿Y en el estudio qué tal? Ahí vamos, más o menos Ay, ya Todas sacas rojas a este No, bebo, estoy gran mentiroso No, bebo, ya le pregunté a tu mamá y me dijo que todas rojas las llevaba No, bebo, gran mentiroso Ay, llevo mejores notas que vos No, yo las llevo al 100, todas, vos No, no le creas No, bebo, mi mamá, ¿qué sabe? Está bien, pues No, bebo, ustedes nunca se compusieron No, bebo, nosotros antes éramos más relajeros Pero ahorita vamos más tranquilos, ¿va, vos? Sí, vos, estamos bien tranquilos, vos Sí, vos Estamos bien tranquilos, vos Sí, vos Y ahorita, estas, 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 estas más relajeras que nosotros Ay, ¿quién habla vos, esos otros también? No, bebo, no, bebo, crees Nosotros íbamos tranquilos antes Ustedes no, ustedes grandes relajeros Vos cállate, coño, ¿sabes? No, bebo, señor Macedo, tenés que respetar a tu hermano, vos No, bebo, aburra a mí me haces lo mandado, vos Cuando yo quiera Bueno, ya vas a ver vos A mi mamá le voy a decir que vos aquí andabas en la calle Ey, vos, Sofía, vos que venís de la ciudad, tiraste un fresco, vos ¿Te acordás que nosotros te comíamos la comida? Pero invítatelo vos ahorita, que sea ahí, ve ¡Sofía! 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 No, bebo, ahorita Vamos, pues, vamos a la pulpería A comprarlo, pues, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, todos! Yvisito y Chepito Cipotes, que nunca cambiaron Siempre eran los que andaban molestando en la escuela Pero esa noche, también fueron parte del encuentro sorpresa que tuvieron Ellos, las Cipotas y Sofía Pucha, ese burro, no se apura con el fresco ¿Será que se lo llevó para la casa o a saber? Sí, ese burro ya le robó el piso Ya se había ido para la casa, más bien ¡Ey! ¡Llegué! Vaya, por fin se acordó ese del fresco Vaya, por fin Por fin, por fin Por fin, por fin Vaya, aquí están los churritos, repártanlo Vaya, vos Vaya, vos Vaya, por fin, los churritos Vaya, vos Esperate, vos Calmate, vos Y tenémelo Con la prisa que tenés Calmate, calmate Vaya, vaya, vaya Vaya, Sofía Que por fin te tiraste el fresco Ey, vos ¿Y se habrá vuelto, vos? Ey, vos ¿Y vuelto de qué, vos? Y ahorita todo está caro El fresco, la gasolina Hasta la cosa del bus está ahorita caro Del pasaje ¿Vos qué crees que ahorita está barato todo? Nada, hasta el bus Todo, todo, todito, todito Todito, todito Hasta el café, la sal, la harina Todo, todito, todito Y que no me pidas vuelto a mí Ey, vos Vaya, profesora, vos Nos da guía Pero nos pone preguntas Que ni por siquiera Por ahí, vos Y después dice Chancha de examen Chancha de examen Chancha de examen Dije Vaya, vos No, me quiero ver variado Con todo preguntar Los guirros que querés Con todo la verdad La profesora Chancha de examen Chancha de examen ¿Ves, crees? No, que es cierto No, que es pasado Pucha, entonces quiere decir Que los profesores Nunca cambiaron Ese carácter, ¿verdad? Nunca Profesores, es paso Ay, Luisito Ja, ja, ja Que guirro Nunca cambió Siempre con sus ocurrencias Él se burlaba De los profesores Le hacía como viejito Contaba chistes Algunos buenos Otros pésimos Le hacía como marica Y para bailar Siempre andaba brincando En una pata Pero de tanta platicadera Y bailes de Luisito A Sofía Se le había hecho tarde No, be, ya es tarde Ya solo 10 Hace falta para las 12 Ya tengo que irme ¿Quién me va a ir a acompañar, eh? Andate solo a vos No, be, como va a creer eso Acompáñame hasta allá Hasta cierta parte No, be, no, andate vos solito De tanto rogarle a los hipotes que la acompañaran Hasta la casa de su hermana La cual estaba un poco retirada de la plaza Luisito decidió acompañarla Pero hasta cierta parte Los coreanos acá Nada hay que representar Nada hay que representar Esta burra está más asurrada No, be, no, mejor camina rápido Ya me entró miedo No, be Son las 12 campanas acá No, be, no pasa nada, be El sonido repentino de aquella campana La asustó Pues ya era tarde Las 12 de la medianoche Y siempre había tenido un poco de pavor Ya que se cuentan muchas historias En cada rincón del país Que el carejo Que la llorona Que el duende Que la sucia Y tantos más Caminaron por aquella calle sola y oscura Pero al llegar a la casa de Luisito Él decidió hasta ahí acompañarla Y aunque ella le pedía Que no la dejara ir sola Él le dijo Hasta aquí llego Yo hasta aquí te dejó No, be, vos cómo te vas a poner aquí Hasta aquí nomás me venís a dejar Mira, hasta ahí nomás voy Vos, acompáñame No, be Te quedás cerquita Y no te va a pasar nada No, be Vos, que ahí nomás es No seas malo Vos, mira Esto no me venís a acompañar No, no, be No, no te va a pasar Yo hasta ahí Mira, hasta miedo Me dio ahí Que es en feo Llega a nuestros animales Yo te dije Yo te dije Que hasta cierta parte Te iba a dejar No, be Es malo Amigo Eso vos No, be Hasta aquí nomás Vaya Hasta allá Anda, déjame vos Que estés Y nomás llega a mi casa No, be Y hasta cerquita No, be Vamos, be No, be Ya me tengo que ir a dormir También tengo que ir a jugar Bueno, pues Yo me voy a ir sola De todos modos Sí, voy No te va a pasar nada Vaya, pues Vaya Vamos, vamos, vamos De ahí en adelante A Sofía le tocó irse sola Aunque en un momento pensó En regresarse Y pedirle posada a las hipotas Pero ya estaba en camino a casa Caminaba y caminaba Nunca llegaba a su casa Esa noche Pues aquella calle Era solitaria Y oscura El sonido de los gríos Y una leve brisa Era lo único que podía percibir Caminaba y caminaba De tanto Que hasta las casas de los vecinos Ya no se veían Y lo único que se apreciaba Era el muro del cementerio Y fue ahí En donde hasta su propia sombra Le daba pánico Aquella noche oscura y solitaria Iba alejando más a Sofía Del pueblo Sin darse cuenta Que iba En rumbo desconocido Cansada Le dolía el cuerpo Sus pies lo sentía pesados Cada vez más Que daba un paso Respiraba muy fuerte En su espalda sentía Como agujas incrustadas Empezaba a sudar Y una sensación fría Se apoderaba de ella De repente Un perro vagamundo Le sale a su paso Sofía se asusta Su celular cayó Y la luz que le alumbraba Ya no incendía Tomó una piedra Se la lanzó al perro Aquel animal En vez de largarse Se acercaba Poco a poco En ese momento Su cuerpo temblaba El sudor era helado Y en vez de caminar Hacia adelante Poco a poco Aquel animal La llevaba hacia atrás Se acercaba A cada paso que daba Se convertía En una criatura Horrenda y tenebrosa Y de repente ¡Adiós! 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 el curro estés inquietos dejen de estar haciendo tanto relajo y esto ya vas a ver a mi mamá le voy a decir ella por ese vamos a traer el agua que mi mamá nos va a regañar cálmate wow espérate relajación be calmate calmate un momentito be el curro lávense la cara acá no se dan chanchos ya que en la casa no se bañan oye esta voz yo me baño tres veces al día si quieres venir lo leme los sobacos me vuelen bien rico no como a vos bonito bañar todo justo a vos más bien a animal muerto ya de vos nada de agua lleva este burro en esa cubeta gran arabán no me voy yo llevo bastante agua abuela que no llevas nada de agua mira esta lima la casi llena la llevo no llevas nada ay la mamita lleva poquita agua el guirro vámonos por esta calle y entramos a la pulpería compramos el pan el café y la azúcar y nos vamos por esta calle de aquí donde don mariano vaya pues vamos por esta calle pues ahí como decimos que no llevo mucha agua pero si supieras cómo me duele el lomo el bosque es eso parece muerto mira algún bulto de basura es que tiraron ahí a gente chancha o y vos fíjate que eso fíjate la noche con la misma ropa y hasta donde la fuiste a dejar vos y yo lo fui a dejar hasta mi casa estaba ahí por la casa mía y por solita si sos caballero o fíjate y vos y mira vete sofía de hay que avisar a los familiares pues a ver qué le pasaría a esta huirra o puchiqui venir a dejar hasta la casa de ellos y vos anda a avisarle a alejandra que aquí está sofía tirada ahorita me voy sí 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 pucha esta bura no me contesta no vino a dormir y no me contesta el teléfono a dónde diablo se habrá metido sí 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 es que es papá sí 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 el y qué pasa aquí qué le pasa a mi hermana nosotros aquí la encontramos más bien y más bien nos preocupa nos dejó pongamos los pila llevamos hasta el centro salud todavía tiene vida muchos no 그ellen all de algo y rápido 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 gente ¡Rápido! Chacen el teléfono y llamen a alguien. ¡Ey, pongámonos pilas! Esta burra ya todavía tiene pulso para llevar el centro de salud. ¡Apuremosle! Aquel espanto, en aquella oscura y solitaria noche, había sido nada más y nada menos que el mentado cadejo. La impresión de Sofía de ver a aquella criatura horrenda de convertirse en un canino a un monstruo horrible, la había dejado agotada. En shock, su hermana y su familia, desde ese momento que Luisito la encontró con sus hermanos, tirada en aquella calle, buscaron ayuda médica. Ya habían visitado varios médicos, le habían hecho muchos exámenes y no tenía ninguna mejoría. Su rostro desencajado, aquel silencio y sin levantarse de la cama, alarmaba a toda su familia. Los amigos de escuela, con quien ella había estado esa noche, también se sentían preocupados y sin entender lo que había sucedido. Su hermana, en los grupos de la iglesia a la cual asistía, habló con un hermano de la congregación el problema que había en su familia. El hermano Víctor le visitó una tarde y empezó a orar y a interceder por su pronta recuperación. Vamos a orar por la joven, el cual ha tenido un trauma y se ha afectado en su vida, en la vida anímica en mí. Vamos a pedir en este momento que Dios tome el control de la vida de esta joven. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En este momento venimos poniendo en tus manos nuestro tiempo, poniendo también la vida de esta joven, oh Dios Padre, que ha padecido de este tiempo que le ha afectado a su salud. Pidiendo, trayendo libertad en el nombre de Jesús, declarando a ella sana y libre de toda enfermedad, de todo mal, de todo trauma. Haciéndola a ella, Señor Padre, que tú seas enferma. Ey, pues, guirro, respetadlo, mirá que están orando por Sofía. Déjame vos, que estoy escuchando el mensaje que le están dando a Sofía. ¿Cuál mensaje vos? Más bien, por tu culpa estás enferma, Sofía. Más bien, por tu culpa, porque vos no la quisiste ir a dejar hasta la casa. En el nombre de Jesucristo, Señor, seas tú quien también, oh Dios Padre, traigas la fuerza a su vida, a su cuerpo, a su mente y a su espíritu. En el nombre de Jesucristo, Señor, autorizamos en el nombre de Cristo que esta alma se levanta andando, Dios Padre, en su cuerpo y puedas dar buena gloria y buena honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, Sofía está recuperada. Sofía, 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 Sofía. Sofía, Sofía.